Tras purgar una condena en la cárcel, Emma Coronel, bueno, parece que ahora está viviendo momentos de mucho acercamiento con sus hijos y para prueba de esto, miren lo que publicó esta ex reina de belleza, una carta de agradecimiento de su hija María Joaquina y como ven, aparece un dibujo de la familia que lleva un par de globos en forma de corazón y en la carta se dice, querida mamá, te quiero dar gracias por todo, por darme un techo, por darme de comer, por cuidarme y sobre todo por amarme y estar siempre ahí conmigo en las buenas y en las malas y esto pues obviamente las redes sociales no se han quedado calladas y en donde Emma Coronel aseguró, su opinión sobre mí es lo único que me importa y bueno, el amor de una hija no conoce nada más que eso, ¿no? Exactamente. Así que esa es la idea.